Mediante operativos de registro y solicitud de antecedentes, unidades de la Policía Nacional logran la captura en las últimas horas de un exintegrante de las FARC en el municipio de Acacías. Se trata de Eber Bonilla López, más conocido como Fardei, de 51 años, y fue capturado mientras caminaba por las calles del sector céntrico de la ciudad. Perteneció al frente Juan José Rondón de las FARC que delinquía en el municipio de Uribe, Meta, e ingresó a la estructura guerrillera en el 15 de noviembre de 1998. Actualmente figura como guerrillero licenciado. Cabe destacar que esta persona participó en acciones terroristas contra la población civil y la fuerza pública desde el año 1998 al 2000 en los departamentos del Meta, San José del Guaviare y Caquetá, donde se resalta la incursión guerrillera al municipio de Puerto Rico en el 99. Eber Bonilla quedó a disposición de las autoridades competentes por un juez de la República que definirá su situación judicial. Se le acusa de los delitos de rebelión, homicidio agravado y secuestro extorsivo, además de que estaría implicado en 20 homicidios y por lo menos 28 casos de secuestro.